Hay gente que lucha y lucha, de su vez que llega andando a ti, pero yo no quiero hacer así, a toda la gente lo llevo, lo llevo en el corazón, ahí va la loca, ahí va la loca, y dice, one, two. Saludos desde nuestra plataforma Merengue en Unión de Felipe García. Hoy tenemos un invitado que sé que muchas personas querían saber de él, en qué está, es un artista internacional. Rubén del Río, el mezclador. Rubén del Río, dime, háblanos de tus inicios en la música. Bueno, contentísimo de estar aquí en este programa, tirando para adelante. Ustedes están como yo, un fajador nacional e internacional. Te digo, estamos tirando para adelante, grabando, promoviendo temas también que están recientes, y preparándonos para otro palo. Bien, pero yo quiero. Igual como la loca. Queremos, las personas quieren saber de ti, háblanos primero del inicio de Rubén del Río, háblanos del mezclador cuando se inicia musicalmente. Bueno, de inicio yo la música la traigo, eso viene por las venas, ¿eh? Yo vengo desde los 14 años, pero era percusionista, tenía una melena, pasé como bailarín, con Richard Ricardo, con muchos grupos. ¡Oh, güey! Eso era lo que queríamos saber, si estaba anteriormente. Era un fresco con los pianos también, poniéndole la mano, llevaba mucho boche, ¿viste? De los pianistas, porque antes no le ponía la mano a esos pianos, ¿te recuerdas? Usted no es pianista, a veces de ahí, pero yo siempre le ponía la mano. Y mira, y me dice, pianista... Oye, mezclador, pero ahora que tú dices que, que, que si se acuerda, que tú le estás diciendo que si se acuerda, háblame. ¿Qué? Un lito que tú tuviste por ahí, con un cocinero por ahí, ¿qué pasó en ese tiempo? Pero, ¿cuál lito? ¿Cuál, cuál, cuál? Un cocinero por ahí, un chef que anda por ahí. Ah, pero eso fue una novia que me quitó ese pendejo, se la llevó, ¿oíste? Yo le dije, llévatela. Bien, sabemos que te quiere mucho, el pueblo te quiere mucho, te estaba esperando. Sí, gracias, gracias. Estaba esperando saber de ti. Sí, pero dinos la actualidad, musicalmente, ¿qué estás haciendo para este público? Ahora estamos trabajando, o sea, nosotros venimos de Madrid con 14 espectáculos, no hemos podido tocar ni uno, porque todo nos tiene un poco, un poquito jodido, como hizo el español. Pero, estamos también, ahora monté una escuela de arte marcial, de taekwondo, recatándole a los niños de las calles, dándole disciplina, enseñándole, ¿sabes? Sí. A vivir un nido. Sí. Que las cosas cambien, vayan cambiando en nuestro país. En ese hotel Meclador, se llama Centro Cultural, el Meclador de la mano con el pueblo. Pero, pero, Dino, ¿de dónde el Meclador le nace esa, esa labor social? ¿De dónde? Ah, pero espérate. ¿Cómo comienza esa labor social? Es que esa labor social viene, viene, viene desde que comencé la música, casi, de que yo pegué la loca, que tuve una ambulancia. Yo de una vez agarré y le daba servicio al pueblo, me hizo oficial de primeros auxilios en la defensa civil. Bien. Trabajaba siempre dándole servicio, cuando se armaba la huelga esa. Sí. Yo andaba esa ambulancia rescatando gente en los barrios, humilde siempre. Ok. Y hasta se la regalé a la defensa civil. Bien. A un comité de ahí de cancino. ¿Y cuántos niños tú has rescatado de la calle para enseñarles taekwondo? Solamente... Bueno, este proyecto es nuevo ahora. Ok. Sí, este proyecto es nuevo. Tenemos alrededor de 14 niños. Bien. Y es un proyecto que comenzamos abajo, pero estamos luchando. A ver si se ponen la pila uno, cuántos empresarios nos apoyan ahí para hacer centro en el segundo nivel. Estamos luchando con eso, para hacer el segundo nivel. Pues entonces, hazle saber tu número a todo el que nos está viendo, para que puedan hacerte llegar la ayuda. Sí, eso podemos trabajar unido con usted y el tamború. Puede el número del tamború, también puede llamar al 899-901-0730. Hazle un closo ahí a... Tráelo, tráelo. Míralo ahí. Ese es el centro cultural. Claro que sí. Al servicio de la comunidad. Y esos niños... Perdón. Esos niños estaban... ¿En qué condición tú encuentras a esos niños que tú hoy estás enseñándoles taekwondo? Aquí están los teléfonos. No, esos niños siempre volando chichivo en la calle, andando para allí y para acá. Bien. Los padres es que tienen que enseñar a los niños cómo caminar por el camino derecho, ¿sabes? Por ahí que entra la disciplina, por la casa. De este lugar, así es. Bien, pues entonces, eso ha sido todo para que tengan algo previo del mezclador. Y eso viene en grande, oíste. En grande. Lo de la academia. Claro, claro que sí, claro. Pues repite el teléfono. 809, que tú lo tienes ahí. Bien. Yo quería hacer teléfono en tu voz. Centro Cultural, el mezclador, al servicio de la comunidad, taekwondo, contacto, 829-901-0730. Ahí puedes comunicarte con él para hacerle llegar tu aporte. Hay que ayudar para que nuestra sociedad, hay que apoyar ese... Y a través del tamború también. A través del tamború, a través de estos medios también. 829-351-9502. Dale, aquí también. Gracias, mezclador. Ahí va la loca, ahí va la loca. Miren qué loca, miren qué loca. Si ves una loca por ahí, agárrala. Señores, como son las cosas de la vida, hay gente que lucha en mi lucha. Bien. De su...